¡Oh! 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 Bueno, muy bien amigos, hasta las 2 de la tarde porque ya está todo pronto. Por ahí capaz que hay algún contacto con alguna cancha y llegó un hombre que, o llegaron los dos, los primeros invitados del día de hoy, porque vamos a estar hablando de talentos, algo que comienza dentro de muy poco aquí, a través de BTV, con la producción de Tenfield, y que precisamente estamos, estamos, van a estar buscando. Y acá está el conductor, qué mejor que hable él, y yo mientras tanto, como algo de la estrella, tomo un Gregson o me tomo un mate con hierba azar. ¡Coco chá, güey! ¿Qué cosa? Y ya hablaste bastante, ¿no? Sí, ya está, hermano. ¿Qué pasa? Tuvimos que esperar a Iván, que se perdió. No, no, no digas eso. No digas eso que joda. Esta la nota hoy. ¿Sabés qué pasó? Con Iván estuvimos hablando y yo estaba estirando. No, pero ¿sabés qué pasó? ¡Ya llega, me dijeron! ¡Ya llega! Me pasó la dirección del loco Abreu. Entonces lo encontré enseguida. Cada vez que venía, se perdía. Sí, el loco, cada vez que venía, se perdía. Bueno, Coco, ¿cómo estamos? Bien, felices, felices. Me alegro. Iván, gracias por venir. No, un gusto, Jorge, un gusto. ¿A qué hora empieza el concurso? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Sí, ¿a qué hora van a estar los participantes, digamos? ¿O a qué hora sale al aire? 10 de la noche. 10 de la noche, 22 horas. Ah, no hay problema, Pavo, entonces. 22. Todos los miércoles. No, no, no va a haber problema, Pavo, va a llegar bien. No, no tengo problema, porque pienso salir a las 4 de la tarde de casa. Seguro, sí, sí. Yo creo que llego. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Es allí donde era el diario El Día, el 18 de julio y... Maroña es Entertainment. Entertainment Maroña, el show de talento. ¿Sabes dónde es ahí? Sí, sí, sí. ¿Te acordás? Viste que había un cine. Enfrente había un cine antes. ¡Uh! Ah, se me olvidó eso. Hay semáforo también ahí. Se llama Yaguarón, esa cara de Coco. 18 y Yaguarón. Que va como para la Rambla. ¿Lo podés anotar? Sí, sí. El trocadero. No te vayas a ir para el Yaguarón 15-15. ¡No, no! ¡La escalería! Mirá que ya no tiene bajada, ojo, en contramano. Ahí estás en la puerta ahí recibiendo gente, ¿no? Yo no estoy de sereno ahí. Sí, estás de sereno, pero no muy sereno que digamos. ¿Vos me podés anotar en el concurso? No, para un poquito. No, para un poquito. No, para un poquito. Ahora, Iván, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Vas a ser uno de los jurados, ¿verdad? Sí, ahí ya tuvimos una experiencia el año pasado, preciosa, pero ahora, bueno, con la producción de Tenfield, BTV, va a tener otra repercusión, otro soporte, ¿no? Y fue muy lindo, realmente. Bueno, Coco, a ver, contanos cómo es, cómo hay que hacer para inscribirse, qué es lo que se busca, qué premios hay. Dale. Esto es una iniciativa que empezó el año pasado, como decía Iván, con Alejandra Lataro, que es la gerenta de marketing justamente de Entertainment Maroñas. Y bueno, es esa iniciativa, hacer este show de talentos. El año pasado lo hacíamos un poco general, descubrimos durante el año de muchísimos talentos, muchísimos valores, pero también nos dimos cuenta de que el 85% que se anotaban eran cantantes. Claro. Fueron muy pocos stand-up, lo que fueron, pocos cuerpos de baile. Entonces, decidimos hacer una segunda generación, una segunda temporada de este show de talentos, pura y exclusivamente para cantantes. Premios, más de 10.000 dólares en premios. 120 son los talentos que todavía no están seleccionados todos, que simplemente lo que tienen que hacer, y esto está buenísimo porque al sumarle este año producción de Tenfield, a través de la pantalla BTV, lo que queríamos abarcar es todo el país. Chagón. De norte a sur y este a oeste. Y esto es bien sencillo. Es subir un videíto casero cantando, puede ser un celular o una cámara de fotos, que hoy por hoy las cámaras de fotos graban. Bueno, subirla a la página que es showdetalentos.com.uy. Se sube el video, la gente de marketing de Maroña hace el casting a través de ver los videos, y una vez, el simple hecho de subir el video no significa que estés seleccionado. Seguro. Simplemente. Ellos hacen el casting por allí, cuando te llaman, quedás dentro del certamen. Otra de las cosas interesantes, más allá del premio, si estás en Artiga, que lo charlábamos, estás en Artiga y de repente tenés un talento bárbaro, pero sos un chiquilín que estás estudiando, que cómo hago para venir a Montevideo, hay un costo. Va a venir con todos los gastos pagos. Eso significa traslado, eso significa... Mirá quién vino. Vino gente. Eso significa traslado, eso significa venir con... con la comida pronta, con la comida paga, realmente... Absolutamente. De cualquier parte del país. De cualquier parte del país. Ahora... Bueno, de cualquier parte del país. Siga la mierda. Menos mal que estaba molando el chef. Coco, el cháue, el cháue, Coco. Mi amor, ¿cómo estás? Pero mejor es contrabando. Es un papito. Yo igual estoy enamorada de vos. Mirá quién vino. Estoy enamorada de vos, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo estés? ¡Qué gran bebé! ¡Qué gran bebé! ¡Qué gran bebé! Señora del fundador de la televisión. ¡Qué maravilla! La canta del cuadro de la casa. Vos sos el serio de la casa. ¿Cómo están, chiquilines? Bueno, en este momento. Bueno, en este momento. Se ha formado una maestra. ¡Amor! ¡Qué vida! Coco, no mandas. Yo me quedo con Bahillo, que tiene experiencia. ¿Está rico o el perfumón? ¿Cuál es? Lo más parecido a Venancio Ramos que vi en los últimos años. Ponete en la punta y nosotros entramos a cabecear y levantá el córner. Levantá el centro. Ahora... Déjame la mía, déjame la mía. ¿Qué? No, no. ¿Qué parecía? Perdón, podremos terminar de hablar un poquitito y después me gustaría... Ay, esos ojos. ¿Qué? Lo estuve siempre acá. Arriba de la nariz siempre. Dos acá. Y debajo de la frente. Y debajo de la frente. Ay, yo también a vos. Ay, qué divina que estás. Bahillo, ¿qué estás tomando? Bahillo. No lo debes. Sí, sí. Sabía que venían ustedes. ¿Cómo no era poder? Lo mismo que tomás tenía manera de ser un... Ahora, por... Vos, siéntese. Sentate. Iván. Se has atrevido. Sentate. Sentate porque ellas están acostumbradas a... Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Qué cosa linda? Lo que tomo bahillo es lo mismo que vos tomás en 10 maneras de ser un hombre. No, no soy yo, mi hermano. ¿Vos sabés que yo estaba hablando? Estábamos hablando un poco en serio. ¿Podemos hablar, no? Sí, claro, podemos hablar. Claro que podemos hablar. Ay, perdón. ¿Cómo estás, Bahillo? Ay, un beso enorme. No, estoy bien, estoy bien. A toda Cuarenbo, a Beatriz que anoche cumpleaños en la Cuarenbo. Beatriz, te mando un beso a vos y al... El hernesto. Anita Tantosal. Se suponía... Se suponía que esto se llevaba una... No, no, no. Está para bailar. Mira, está que arden. Con eso otra orden. Es con que está lindo. ¿Sí? Mirá vos, bro. Está barro. Viste que está igual que cuando caímos presa. Siempre. Sí, en serio, ¿cuántos años estuvieron en Cana? Sí, ya va para cinco años que estaba en la revista. ¿Cinco años? Cinco años. ¿Estuvieron juntas? Sí, sí. ¿Y nunca tuvieron ningún problema en la cárcel? No, no, no. ¿Siempre le dieron lo que quisieron siempre? A esa. ¿A vos no? No, no, vos no te salvaba. Yo me he dedicado a la limpieza. Sí, ustedes aprovechaban y iban a lo de los oficiales a limpiarle, no. Bueno, ella estaba acomodada con todo. Yo no voy a decir mucho más porque para qué voy a decir, pero ella estaba acomodada. ¿No tienes calor, Dorothee? No, mi amor, Cristina. ¿A la revista te preocupa si tiene calor ella o no? Porque la veo hasta abrigada. Porque la veía bastante desnudita en la cárcel. Siempre, siempre. Agosti andaba en solera. Sí, y sí, agarraba... Es una cosa flaca que más sabe el solito. Y agarraba la derecha para las oficinas. George, ¿sabés por qué nos agarraron, no? Ay, contales. Contrabando era. Contrabando. Contrabando de productos eróticos. Eróticos. No, y se guardaron algunos para llevar a... Sí, sí, obviamente. Ahí está por esa la cara. La cara de felicidad que traía Normas. Dijeron, algo traía de... Y la misma hija, bueno. ¿Uno solo traía guardado? ¡No! ¡No! Hasta el vendedor de la tienda salió. Una de la Mawel con toda Olivetti. La cocina. La cocina a Volcán. La Volcán. Era porque era de las pesadas. Si no te levantan el programa hoy no te lo levantan nunca. No, no. No levantamos tantas cosas. Y eso que yo lo freno a este, lo trato de frenar ahora. Ay, qué vas a frenar. Ay, tú sin frenar. Este no tiene freno. Pocosúa, ¿vos te frenan? No, dice que estaba la vieja en el espejo. La mujer en el espejo se miraba a la vieja así en el espejo. ¡Pará, eh! Y le dice al marido, ay, papá, dice, me veo vieja, me veo arrugada, me veo gorda. Dice, ¿qué tengo? Dice, razón. ¿Viste? ¿Viste, jefino? A ver, a ver. Con tal del grano, con tal del grano. No, no, no. ¿Quieren algún grexon o quieren simplemente refresco? No, ya vienen toquinos. Ya vienen toquinos. Un grexon. Bueno. ¿Y esto es de verdad? ¿O de plástico? No, no, de plástico no. Comete esto. Que pasamos un hambre. No, eso no. Me gusta esta que tiene cremita. Comete esto. Ah, te gusta con cremita, vos. ¿Cómo andás, mi amor? Pero déjalo hablar a Iván, por el amor de Dios, que es jurado. Es jurado de... Perdón, que es jurado de un programa muy importante que va a descubrir talentos. A propósito, Iván, capaz que vos, para Coco, aguantalo un poquito. Vi la publicidad. Vi la publicidad lo que son estos elegantes vestidos así de... ¿Viste cómo son? ¡Qué pagate! ¿Cómo estás vestido? ¿Cómo? Ahí, mirá. Qué tragedia. Iván, podemos hablar nosotros. Decime una cosa. ¿Tienen que ser uno o pueden ser grupos los que vengan a cantar más de dos o tres? ¿O solamente...? No, no, pueden ser. ¿Tú o...? ¿Pueden ser tríos? ¿Hasta cuatro? ¿Seis? ¿Hasta seis? ¿Hasta seis integrantes? ¿Hasta seis integrantes? Ah, y está. Se ha dado que han ido algunas bandas a abrir sobre todos los espectáculos y llevan un batero, llevan guitarra, llevan bajo, este teclado y la voz cantante. Entonces, hasta seis es el cupo. Digo, también por el espacio físico que tenemos, ¿no? Que no es un gran despliegue. Lo van a ver, está este año con la escenografía, realmente quedó espectacular. Sí. Pero claro, no nos permite tener una banda de diez o dos sin libros. ¿Cuándo comienza en sí y que nosotros podamos estarlo viendo a través de la pantalla de BTV? El miércoles 12 de junio. Ah, al otro día que juega Uruguay. No, Uruguay juega... El once. ¿No juega el once? ¿Juega el once? ¿No juega el once? ¿Juega el once? Juega el once. No, jugamos ahora con Francia. ¿Jugamos Francia el miércoles? Y después, el martes que viene, el otro martes, ¿usted arranca en un miércoles? Un miércoles, al otro día. Al otro día. Bueno, festejando o... Seguramente. Bueno, festejando. Seguramente. Nosotros tenemos un trío con Anita que cantamos música boliviana. Sí, Anita... Con Anita Teche. Ella canta música boliviana y danza boliviana del altiplano. Sí. Y esta hace rito. Yo me pongo un poncho también y toco el bón. Yo toco un instrumento típico de la región. Sí, típico de la región. Y la flauta. Y la flauta también. Ay, hombre, vos sos adivino, Cocosudo. Iván, a ver, ¿cuántos integrantes tiene el jurado? Somos tres. Tres. ¿Tú sos el presidente? Ah, el presidente no. Eso dice... Y el hombre. Mi amigo Echagüe. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es el hombre. Iván, el terrible. Es el hombre, porque las otras son mujeres, las doculadas. ¿Quién es el hombre? Ah, no sabía. Es el poeta de yo de Palantos. ¿Qué son ellas? No sé. ¿Cómo se llaman? María de los Ángeles. Divina. Álvarez de Ron, estoy bien. Perfecto. Sí, señor. Y Valeria Lima. ¡Pá! Pero qué jurado. Dos cantantes de tango de excepción. Pero qué jurado espectacular. No, divino, divino. Y la verdad que es este... ¿Cómo? 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 Las nalgas. Pero después hubo que sacarlo. Hubo que sacarlo porque había que devolverlo. Obvio que tú hubo que sacarlo. Eso fue, me te estaba adentro. Ahora, a ver, ¿cómo va a estar dividido por, digamos, por programas, cuatro, cinco, o vienen y participan tres y ahí sale un finalista? ¿Cómo es? A ver, Coco, ¿cómo es el desarrollo? Son 24 galas en total. Desde que empezamos hasta que terminamos, vamos a estar terminando a mediados de noviembre, porque es un programa semanal los miércoles. Son 10 participantes por cada una de esas galas. En el inicio, en toda la primera parte, van a estar participando 120. Participan 10 por noches, 3 a elección del jurado por puntaje y los otros dos salen a través de mensaje de texto. O sea que van a quedar nominados 4 en cada una de esas noches y durante una semana van a ser votados a través de llamada telefónica y los dos más votados a la semana siguiente son los que siguen en el certamen. Vamos a seguir... No ganaron, porque nosotros teníamos dos por noche. Eso tenías por qué aguante. ¡Qué cogote! Son dos, se reparten cinco y cinco. ¿Podría ir a la pausa? Porque de esto hay que vivir también, ¿eh? Caliente que tenés a Palomeque. Sí, estaba... Bueno, Palomeque es requerido en muchas ofreces. Ay, me lo vas a decir a mí, papá. ¿De mañana lo tenés? Sí, no, mi hermano lo tiene. Mirá vos, mirá lo que dice Palomé, que dice que sos muy rencorosa. ¿Yo? Porque te la guardas toda, dice. A los señores avisadores les pido culpa porque 71-17, con la palabra Simaco, participan de esa estufa maravillosa y los nentes para su destica, Rubio. Rapidito, decís quiénes están, si no. Roberto, Néstor, y Federico, ahí está. Bueno, muy bien. La casa de la motosierra en sus cuatro casas, que si decís que ves el programa, alguna atención tenés. Y hasta nervioso me está poniendo esta chica, sin duda alguna. Ahí está. Y tienen absolutamente de todo lo que vos necesites para él, nada más ni nada menos que él. El jardín, el campo, en tu casa, lo que vos quieras. Qué divino el calientacama. Jorge, mirá qué lindo que es. Es así con los nentes y calientacama. Qué divino lo que es. Vení, mostralo a la cama. Yo ya tengo igual quien me caliente la cama. Ay, qué lindo te quedan de óptica, Rubio. Óptica, Rubio. Aquí estoy. Necesitamos. Te necesitamos. Bueno, Faber Castell, porque indudablemente Iván y las compañeras, al igual que el Coco Chahue, van a estar necesitando para estar anotando el puntaje de aquellos que van a estar participando nada más ni nada menos que en el show de talentos. Qué mejor que Faber Castell, que no te falla jamás. Y aparte, escribiendo con este bolígrafo, ¿cómo se llama? Acá está. Trilux. No tenés falta de ortografía. No. Con punta de tungsteno. ¿Qué tal? Faber Castell. No por ser Faber, es más caro. Tenemos que ir a la pausa, Coco. ¿Aguantás un poquitito? Obvio. Porque estamos con Yerba Sara, estamos con Whisky Gregson. Tu momento de encuentro. Ah, ¿necesitan plata? Sí. Ah, claro. Siempre. Por eso te estoy acariciando. Bueno, muy bien. Ahora está cerrado, pero a partir del lunes... A las 10. ¡No estás carado! ¡Sos de la pida! ¡Vos camés! El Melancho Ramos levantaba centro, pero vos la estás dejando. Por favor. A partir de las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, financiera, cierto, allí en 8 de octubre, casi propios, 2.508.28.95. Y tenés la guita en 5 minutos y te descuentan los cheques. Ahí está. No tengas el vino, te vas a reventar. Sí. Hacen buena pareja ustedes. Vení. Nos vamos con uno. Esperá, nos vamos y después nos vamos con... Bueno, vamos con uno cada una. ¡Ah, perdón! Nos vamos con Cautantel. Dale vos y nos vamos con Cautantel. Y nos vamos volando con Montplan Estrabel, la mejor manera de viajar y conocer el mundo. Dale. Seguí en el concurso de Maroña, ¿no? Sí. Del talento. Dice que fue un gallego, un programa de preguntas y respuestas. Lo hacen pasar al estudio, le ponen los auriculares, lo meten en la cabina. El gallego estaba con el osito de peluche en la mano, la bandera en el hombro. Le dice el conductor del programa, dice, nombre y colegio, paso. ¡Salud congreso! Tu momento de encuentro, Cautantel, por favor. Un gallego Martini pregunta por 20.000 pesos que yo doy 1.500. Si buscas descanso y confort, no lo pienses más. En Salto, visita el complejo termal Daimán Cautantel. Cabañas y suites totalmente equipadas para tus mejores vacaciones, con desayuno bufete incluido. Informa de llamando en Montevideo al 2924 3054 o en Salto 4736 9960.